¿Qué tal gente? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Letys. Seguimos jugando la campaña, sin más preámbulos, vamos por la campaña número 23 llamada Hembrich. Así que nos va pidiendo 5.000 trabajadores en casas de nivel 10. Lo único que tiene de valo esta misión es que nos están fumando el cerebro, construyendo un lugar estilo la Atlántida, todo en círculos, así que básicamente lo que hay que hacer es llenar todo de pesquerías y comenzar a construir ciudades. La entrada viene del norte, así que vamos a ver de qué manera construimos nuestros módulos. Claramente lo mejor acá sería hacer módulos de 5, para ahorrar un poco el espacio, y de esa manera comenzar a tirar un granero central para adquirir los alimentos. Como acá lo único que me interesa es tener todas las ciudades a nivel, todos los edificios a nivel 10. Encima, a ver, 5.000 es un montón. Esperen. Ahí. Esto acá. Así, un nuevo módulo. ¿Pero por qué se mueve? No entiendo. Ahí vamos. Bueno, bien, gente. La idea es terminar esto y empezar una nueva temporada en el canal, eh. Bueno, la idea es esa. Hacemos esto. Ahí vamos. Bien. Bien, gente, voy a hacer esto. Los módulos de 5 y una vez que los tengo hechos, eh, reunido la partida. Voy a poner pausa el video para que, bueno, vean cómo quedan estos módulos y para continuar. Eh, así que en un segundito regreso. Pausa. Bien, acá estoy de nuevo. Pueden ver que he construido todos los módulos de ciudad y, bueno, he puesto por primera vez en el principio el ayuntamiento para recaudar impuestos. Recuerden que los impuestos son algo muy importante en este juego. Así que ahora lo que quedaría es comenzar a extraer alimentos de las pesquerías que se pueden hacer. Por lo que veo, solamente hay muy pocos lugares donde se pueden construir pesquerías. En este caso, por ejemplo, acá no. Así que hay que aprovechar al máximo todos los lugares donde esto es posible. Justamente para comenzar a llenar los graneros y así dar alimento a la población. Bien, a ver. Acá no hay peces, pero aún así me deja hacer un muelle. Es medio raro esto. Acá también. Perfecto. Bien, todo esto quemaría a muchos trabajadores, pero, bueno, a ver, no tengo que hacer. Para alimentar a la población. Hacemos esto. Vamos a comunicarlo con este lugar. Esto es lo mismo. Esto se bloquea. Bien. Hacemos esto acá y quedaría comunicar estas pesquerías de acá. A ver, cuanto más pescado, mejor, gente. Recuerden que para caza de nivel 10 se necesitan dos tipos de alimentos distintos. Y la verdad que tener pescado, tanto como pan, vale la pena. Aunque el pan es mucho más lento de producir. Yo, la verdad, importaría carne y exportaría algún que otro recurso. Bien. Hacemos esto. Ponemos el tipo que evita que todo se caiga. Conectamos las pesquerías con la ciudad. Y hacemos un granero céntrico. El cual se va a ocupar de recolectar todos los alimentos que van a llegar a cada una de las ciudades. Para esto, recuerden siempre poner una tienda para repartir dichos alimentos. Bien, cuando haya muchos faltantes de trabajadores, como ahora, esto es sencillo. Hacen otro barrio y fue... El tema es el espacio. Como pueden ver, no hay mucho más espacio por donde construir. Así que la idea es comenzar a derribar estos árboles y comenzar a aprovechar el espacio que nos da el juego en este lado. Por lo que veo, solamente es para módulos de 4. Así que... O 5 por 4. A ver. Esto sería 5 por 4. Ahí vamos. Bueno, y algo es algo. Y tiramos también esto por acá para aprovechar el espacio. Bueno, y de esta manera comunicamos esta área y tendríamos... ¡Ay! No te la puedo creer. Sí o sí, 4 por 4. Demasiado chico el espacio. Lo que me da más bronca de este juego son los decorados que no se pueden sacar. No los entiendo. Bien, vamos con esto ahí. Y colocamos acá, bueno, la decoración para que esto no se me caiga a pedazos. Bien. Bueno, acá lo básico, gente. Esto, esto y el pozo. Excelente. Una vez que esto está, ya los alimentos se deberían repartir. Las casas deberían crecer y así nosotros deberíamos... ¿Qué es esto? ¿Eso son chozas? Casas rodantes, dice. Pero... No veo bien qué es. Es como una tienda. O sea, esto sí lo entiendo. Es como una casita. Esto también. Pero ¿esto qué es? Bien, no importa. Sigamos. Vamos a ver qué onda. Gente, voy a poner pausa. Una vez que los alimentos estén recolectados y las ciudades están ya con casas de nivel rojo, más o menos nivel 4, continúo. Enseguida regreso. Bien, acá estoy de nuevo. Tengo desempleo ya de 26%. Lo que queda ahora sí es hacer un spam asqueroso de alimentos. En este caso, de hacer más pesquerías. Como claramente necesito un doble estilo de alimentos, yo voy a centrarme en primero generar los pescados necesarios para poder repartir como alimento básico a la ciudad. Una vez que esto está, podríamos... Bien, perfecto. Nueva ciudad comercial. Los denarios... Los denarios, perdón. Los florines van bien. Están me están pidiendo alcohol. Bien. Y de esa manera, bueno, tenemos que buscar un lugar con barro para plantar. El tema es que barro acá me parece que no hay. Sí, el barro está en la otra punta de la galaxia. Así que vamos a tener que empezar a tirar puentes a lo largo de todo esto. Para entregar la cerveza a la ciudad. Bien, por suerte, son dos puentes solos, pero sí, tienen un camino bastante, bastante importante. Decir que no me están pidiendo nobles acá, sino la misión sería realmente desafiante. Bien, hacemos así. Tiramos unos caminos por acá y ahí comenzamos a hacer las granjas de cebada. Seguramente, si puedo hacer ranchos, sería muy bueno. Bien. Granjas de cebada. ¿Los ranchos para qué? Bueno, justamente para las vacas. Ranchos no puedo hacer, que realmente me la hicieron un poco más complicada. Bien, tenemos esto ahí entonces. Comunicamos esto con la ciudad. Y de esa manera, después hay que construir abadías. Y las abadías van a comenzar a producir la gran cerveza que nos da una oportunidad de hacer crecer las casas. Bien, hacemos esto así. No entiendo bien por qué no tiene auto-search esto. Insisto, lo peor que también tiene este juego, aparte del soundtrack, es el auto-search. O sea, tengo que hacer yo manuple a los caminos. O sea, no tiene sentido. Bien. Comunicamos las abadías. Las abadías las voy a hacer acá medio céntricas. Debería ser varias, justamente para generar ese gran super hábit de cerveza. Bien. Bloqueamos. Y hacemos un almacén medio acá, como para repartir todo entre todas las ciudades. El almacén lo voy a poner ya por este lado. Ponemos acá, rechazamos todo. Y solo aceptamos cerveza. Una vez que la cerveza se reparte, claramente ya podemos empezar a hacer crecer toda la ciudad. Tenemos un desempleo bastante bien copado alto, así que vamos a hacer la segunda, la cuarta, la quinta tienda, no sé qué es esta. Para comenzar a repartir elementos en esta población, hacer que crezca y tener más población activa. Le falta una lavandería, así que para evitar esos problemas, hacemos esto acá. Como la cerveza ya se empieza a repartir, lo que hay que hacer es el teatro. Así que vamos con el teatro entonces. Teatro acá, teatro acá, teatro acá, teatro acá. O sea, dónde ponerlo, poner espacio. Acá. Y lo hacemos así. Bien, perfecto gente, todos tienen alimento. Excelente. La ciudad ya tiene alcohol. Así que eso me pone bastante contento. Entonces, tenemos 1.400 trabajadores. Vamos a comenzar a extraer los recursos de acá. Y deberíamos hacer, no sé, ciudad en algún otro lado para arrancar con el tema de la producción de mayor nivel de trabajadores. El problema es dónde hacer otra ciudad. Yo las haría sinceramente cerca de las abadías y de las zonas de producción de, como se llama, de cerveza. Aunque está todo medio alejado, pero bueno. Bien. Vamos a ver si tenemos desempleo. Sí, 12%. Excelente. Arranquemos gente. Vamos a hacer los utensilios. Y ya con esto es ganar la partida. Hacemos así. 4 minas de cobre. Nutren a más o menos 8 productores de utensilios. Ya ver, yo hablo de productores de utensilios para tener excedentes. Una vez que esto está, vamos a comunicar esto con la ciudad principal. Vamos a bloquear este camino de la carretera. Este parte de la carretera, perdón. Y vamos a comenzar a tirar los del mantenimiento. Y un almacén que nos permite almacenar dicho recurso. Rechazamos todo. Solamente aceptamos en este lado utensilios y cobre. Y vamos a poner las fáricas de utensilios para comenzar a repartirlos entre la población. Bien, perfecto. Ya con esto estamos. Aceleramos esto. Esto me está pidiendo alcohol. Qué raro que nos está repartiendo. Bien. Bueno gente, veamos qué es lo que sucede. Ya las abadías están produciendo alcohol a un ritmo lento. Sobre edificios con excedentes. A ver, todo lo que está construido, todo sirve. Así que básicamente tocar algo sería derribarlo. Así que mejor lo hacemos así. Lo que puedo hacer son módulos finitos de casas en esta área. Tres pesquerías colapsaron. Eso ya, esos eventos aleatorios muchos yo no me los fumo. O sea, me parecen estúpidos. Pero bueno. Ya ni los leo prácticamente. Encima te las tira aleatoriamente. No te las tira una atrás de la otra. O sea, tienes que andar buscando a ver qué se cayó. Bien. Y tres pesquerías. Acabo de borrar dos. Buenas tardes. Bien. Ponemos esto acá. Y... Utensilios. Sí, se está repartiendo el alcohol por ahí. Todo casa de nivel azul. De nivel 6 creo que son. Sí, perfecto. Nivel 5. Estos piden utensilios. Bueno, los utensilios yo la verdad los pondría acá. Así que vamos a hacer una obtención. De este mercado, de este almacén para repartirlos. Estábamos haciendo algo y me olvide. Bueno, deberíamos hacer más que nada arboristas ahora. Pero estaba haciendo un módulo de casas. Así que vamos con esto primero. Hacemos así. Hacemos así. Así. Y así. Este módulo es chiquitito pero... Sirve bastante bien para esta parte de la misión. Bien, perfecto. A ver, comunicamos esto con esto. Bien, ahí ya me pasé. Bien. Ok. Bueno, y acá, como no entra casi nada, vamos a poner... Esto no. Vamos a poner árboles. Que es lo que más atractivo da. De esa manera aprovechamos un poco el área. Bien. Hacemos así. Y comenzamos a colocar los edificios necesarios para que esto comience a dar frutos. Así que tiramos esto. Tiramos la lavandería. Que lo voy a poner acá. Me está faltando algo importante. Sí. Esto. Y esto. Básicamente la tienda también es importante. Así que la tienda la ponemos acá. Y ahí estamos. Bien, los utensilios no se han repartido todavía. La producción está muy lenta. Es raro. Ah, 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 ah. Está bien. Ya sé porque es lento. Claramente si no hay un condensador que les dé gas, no va a funcionar nunca. Colocamos el condensador de vapor entonces sobre este lado. Así bloqueamos toda esta área y solamente los tubos lo vamos a pasar. Ah, y qué porquería. Mirá que hijos de su madre. Claro. A ver, la única manera de que podamos extraer esto es poner un condensador acá y donde todo la vuelta. Yo la verdad prefiero hacer así, que esté todo cerca y fue. No voy a hacer mil cosas que requieran al gas. Así que básicamente con esto, con un puente. Zafamos me parece. Aunque claro, también podríamos exportar. Pero la verdad como no tengo límite de florines por objetivo. Mucho no me interesa. Hacemos esto así. Hacemos que este lugar obtenga el gas. Ahí vamos. Y lo que podríamos hacer es, bueno, conectar... El tema es que no pasa por acá arriba. La tubería, no. Y por acá tampoco. O sea, bueno, sí. No, tampoco por el teatro. Bueno, con un geyser nos arreglaríamos entonces. Lo que podemos hacer si no son granjas de seda. No sé si eso lo puedo hacer. Sí. Básicamente es poner esto acá. Así. Poner sasterías. A ver si voy a poner bien las sasterías. Ahí vamos. Esto no. Centro de comercio y vamos a comenzar a exportar seda. En caso de... Sí. Estos. Y creo que nada más. Bien. Perfecto. Vamos acá. Exportamos toda la seda posible. Y habría que hacer más granjas. Pero me parece que hasta acá llego. Sí. Ah, no. Hay desempleo. Bien. Vamos con más granjas. Y bueno, parece que esto es por las granjas. Sí. 9%. Hacemos así. Ahí vamos. Pungi. Bien. Perfecto. Se repartieron los utensilios. Faltan los medicinos del arborista. Y el arborista vamos a hacerlo en un lugar cercano. El arborista no causa bajo atractivo. Así que... Estaría bien hacerlo acá. Aunque... No estaría de nada más. Y nada mal. Ponerlo esto ahí. Todos los lugares que requieran atractivo. Ponerle esto es bastante golazo. Así que ponemos esto por acá también. O así. A ver. Ahí va. Ahí vamos. Bien. Ponemos los herbolarios entonces. Herbolario. Acá, claro. Debería haber dejado un espacio. Ah, mira. Va por abajo. Bien. Bueno, y acá no sé. Haremos así. Bien, y ponemos el puesto de periódiquios. De periódiquios. Por este lado. El tema es donde... Bien. Acá entra. Excelente. Bueno, y acá también lo mismo. Es conectar este por este lado. Acá, acá. 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 Excelente. Excelente. Más alimentos. Bueno, los más alimentos los vamos a adquirir de acá. Gente, vamos a importar de otra ciudad. A ver, este vende arena, seda, carne. Vamos a comprar carne de acá. Vamos a importar la carne hasta 4.000. Creo que llego. Sí, creo que llego. Entre impuestos y eso llego. Bien. La cerveza ya está. Los utensilios van lentos. Por un tema del gas que se está extrayendo. Que es muy lento. Pero bueno, a ver. Tengo solamente un condensador y muchos géiseres que no puedo tirarlos hacia allá. Así que, de alguna manera tengo que suplirlo. Aunque claro, la exportación de ropas también me está ayudando bastante. El tema es dónde poner. Hijo de tu madre. Ah, bien. Claro. Es un idiota el mecánico bifurca en la primera que tiene. Bien. Haceleremos. Bien. Hay bastante. Bien. Esto es herborista. Bueno, el algodista debería entrar acá. Excelente. Ahí tienen carne. Casa de nivel 10. Desempleo alto. Bueno, a ver. No me va a alcanzar todo esto para juntar todo lo que necesito. Herboristería. Ven. Hay que hacer un doble. Y un bernadero. Aceleramos. Esto es lo que me está pidiendo. Alcohol. Claramente la producción de alcohol no es lo que espero. Bien. Bueno, veamos qué onda. Los utensilios son muy cortos, digamos. Hay muy poquititos. Oh, esta casa necesita más alimento. Bien. Esto, acá hay que rechazar la cebada. Así que rechazamos. Bien. Bueno, me piden más nivel de... Bueno, hay casas de nivel 10 ya. No sé en dónde. Acá. Me piden entorno agradable. Bien. Excelente. El tema es llegar a 5.000. Que todos tengan nivel 10. Es medio difícil. Bueno, a menos que hagamos acá. Lo otro que falta que es el teatro. El de periódicos. El herborista. Y esto comienza a crecer solo. De por sí los utensilios. Y eso, la verdad que es medio difícil de hacerlo rendir. Aunque podríamos hacer una compra. Absenta. Podríamos comprar. Cerveza. Vamos a abrir comercio con otros. A ver quién vende. Este vende cobre. Podríamos comprar cobre, si no. Esa es la única que quedaría. Acá hay una sastería que cayó. Importamos cobre. Y ese cobre va a ir directamente a estos almacenes. Que aceptan dicho recurso. Bien. De esa manera producimos más cantidad de utensilios. Y de esa manera deberíamos tener un excedente. Y hacer crecer todo el resto de las casas que faltan. Bien. Entonces. ¿Tenemos todo? Sí. Hay cerveza. Hay utensilios. Me parece que hay cerveza además. Hay demasiada cerveza. No, no, no. Basta. Prefiero importar solamente absenta. Hasta ahí. Bien. Casas de nivel alto. Me están pidiendo más alimentos. La que queda es un granero más. El tema es dónde ponerlo. Lo hacemos así. Pero igualmente son 3.800 personas. Así que no me está alcanzando. Hay que ver qué onda. Podría hacer más micro ciudades acá. Y de esa manera hacer crecer más la zona. Podría haber aprovechado mejor esa área. Acá que me está pidiendo herborista. Y herborista... ¿No me lo tienen herborista? Me parece que sí, ¿eh? No, me parece que no. Bien. Hacemos acá entonces. En esta esquina. Bien. Herborista también. El herborista no lo tienen. Qué raro. Pongui. Bien. Esto está mal. Bien. El volario produce, pero medio lento. Bien. A ver el tema de la importación de alimentos. Me parece que está muy lenta, ¿eh? Importar hasta 4.000. Aún estamos importando 3.000, pero no alcanza. Gente, voy a poner pausa. Una vez que esté el objetivo, regreso. Ya que así no se hace el video muy pesado. Enseguida regreso. Bien, gente. Acá estoy de nuevo. Hicimos un montón de panaderías en esta zona. Claramente para poder hacer mucho pan en poco tiempo. Y estuve tirando acá muchas herboristerías para... Inverneros, perdón. Para generar esto, ¿eh? Excedentes de medicinas. Y bueno, así de esta manera hacer crecer toda la ciudad. Acá me está faltando alimentos de otro tipo. De otra clase. Tengo todo pescado y porquería. Pero lo que me falta en este caso sería quizás hacer... Más molinos para más harina. Y de esa manera dejar de ocupar espacios de granero. Con trigo. Trigo que no me tiene sentido tener. Vamos a ver el desempleo. 13%. Bien. Esto me da pie hacer... 1.000 panaderías más. O sea, cuantas más tengan mejor gente. Acá la verdad que el pan en lettuce es algo medio raro. La verdad yo no logro entender cómo es que funciona el tema del pan. Pero es re lento de producir. Y es re poquito. Y aparte no puede llenar nada. Pero bueno, ahí estamos gente. Aparte de importar la carne. Estamos comprando cobre. Y creo que nada más. Y supliendo a toda la ciudad. Por lo menos tenemos excedentes de todo. Tanto de cobre como de cerveza. De todo. Acá me está faltando más alimentos. Y acá más alimentos. Bien. Hacemos así. Para terminar de mejorar el área. Todo lo que queda descubierto se llena de plantitas. Ahí vamos. 3.500 trabajadores en cajas de nivel... Cafas. Me salió en español. Y acá... Es para el español de España. Y acá, bueno, queda repartir alimentos estilo pan. O carne. Pero bueno, a ver. Que esto crezca es medio difícil. Igual, a ver. Esto ya está. Faltaría solamente... Que las casas que aún no crecieron crezcan. Y ya hemos ganado. Hacemos esto. Ponemos acá en el medio el super parque. Ok. Parece que no es lo mismo. Parece que el entorno es medio asqueroso. Acceso a un teatro. Porque me ha caído mucho. Y esto también. Gente, estas casas que necesitan más alimentos. Me están retrasando la victoria. Yo lo que podría hacer es lo siguiente. Hacer un nuevo barrio acá y ganar. Directamente se gana. Así que... Comenzamos a borrar. Ah, hijos de perra. Me pusieron todas porquerías ahí. Bueno, gente. Hacemos esto. Fácil. Y se gana. Pungi. Espacio de casa bien grande, gente. Ahí vamos. Bien. Como todo está lleno de recursos, esto lo que nos va a permitir es hacer un almacén en el cual se va a llenar de utensilios y de cerveza. Así que... Por suerte esto va a ser fácil ganarlo. Así que ponemos esto acá. Herbolistería hay. Sí. Yo lo que haría acá es... Plantas naranjas. Bien. Es medio mareador eso, pero bueno. Bien. Pungi. 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 Teatro. Lavandería. Pozo. Herborista. Periódico. Acá haría un granero también. El tema es que esto lo voy a limitar. Voy a poner que solamente se acepte. X cantidad de pescado y X cantidad de pan. Y que se rechace tanto esto como esto. Una vez que esto está, es comunicarlo mediante puentes. Uno acá. Ah, claro. Y borrar este lugar. Así que hay acceso. Y limitarlo con un control. Bien. Ok. Comunicamos. Hacemos así. Controlamos la carretera. Ahí vamos. Y creo que ya estamos, gente. Es esperar solamente que esto se construya. Bueno, poner claramente el almacén también. Que es el que va a ser rellenado con un montón de porquería. Rechazamos todo. Y aceptamos únicamente utensilios. Hasta una cantidad determinada de 5000. Y todo lo demás. De cerveza se acepta. Así que dejamos esto ahí. Esto debería comenzar a crecer en breve. Y todo el espacio sobrante, gente, lo llenan de decoración. De esta manera evitan tener problemas de entorno. Y ganar rápidamente esto. Como pueden ver, únicamente con exportar ropa ya ganan. Así que no se vuelvan locos haciendo otro tipo de cosas. Bien. Como pueden ver, el pan... Todo el tiempo hay. Pero no sé por qué es que no... No hay una producción mayor, gente. O sea, miren la cantidad. Miren lo que es esto. Y no tengo aún así suficiente producción para suplir la necesidad de toda la ciudad. Lo que voy a comenzar a hacer es poner más panaderías, gente. Más y más. Y estallar toda la ciudad de panaderías. Aún así no logro llenar todo el mapa de pan. O sea, no sé. Porque no sé cómo se funciona el método del pan. Pero debería estar toda la ciudad llena. No sé bien qué onda. Bien. Acá está lleno de medicinas. Todas las casas de nivel 10. 4.240 a nivel 10. Falta subir estas de acá y ya estaríamos ganando. Bien. Esto no está funcionando porque claramente necesito una tienda. Me dormí un poco en los laureles. Más tardes. Hacemos así. Bien. Podríamos poner una producción local de pescado. Pero es imposible. Vamos a poner que acá se obtenga pan. Ahí vamos. Crecen las casas. Comienza nuestra victoria en este juego. Y terminaremos esta nueva misión. Hay vestiduras. Fíjense. Claramente hay sobrantes. Comienzan a crecer. Ahora me están pidiendo un segundo tipo de alimento. El cual no tienen. Tercer, segundo tipo de alimento. Perfecto. 5.000 personas. 27% de desempleo. Casas de nivel periódicos. Ahí está. Bien. 6.000. 4.700. 800. 900. Vamos. Vamos. Perfecto. Excelente. Ganamos la misión. Dice. Imagina llegar a Hembeck con un globo aerostático. Sería espectacular. La ciudad debe verse fenomenal desde arriba. Aunque aún tengo una última petición. Continuamos. Y la última misión es la de Langenshire. Que dice. 4.000 trabajadores en casas de nivel 10. Hice 1.000 lunas de oro, cobre y hierro al año. Bueno, no es mucho. Pero bueno, sí. Va a tardar bastante en ganarla. Es la misión número 24. Así que nos quedan dos para terminar la campaña. Gente, me despido de ustedes. Les mando un saludo. Mil gracias por acompañarme. Nos vemos hasta el siguiente capítulo de Letiz. Terminando esta campaña. Un saludo y gracias. Chau.